¿Qué pasó, banda Tricolor? Sean bienvenidos a este su canal de confianza, a su barrio deportivo. Yo soy Julio Romero, mejor conocido como El Julius en los Bajos Mundos, y hoy la verdad es que les traemos unos temas bien interesantes, bien bonitos. Primero, vamos a tocar un tema del Consejo Mundial de Boxeo, que abrió una nueva categoría gracias a un chavito héroe de esos que se la rifan. No fue en Barrio Mexicano, fue en Barrio Gringo, pero se la rifó chido y le dieron en honor una categoría nueva. También el caso de las chivas, sigue sonando fuerte estos fiesteros acá con el tamarindo y el arrimón que dio Dieter Villalpando, le puede traer muchos problemas. Y tenemos a la más corrupta de la actual administración en el gobierno mexicano. No lo decimos nosotros, hicieron ahí una encuesta y me la pasaron a raspar. Pero, Alex Tobar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, carnalito, aquí emocionado porque hasta hacen los ojos chiquitos y dije, ¿qué pedo? ¿De qué va a hablar el Julius? ¿A quién le vamos a sacar sus trapitos al sol? Pero la verdad es que no somos nosotros. No, nosotros no. Digo, la verdad ya le estaremos deshojando el tema un poco más adelante. Oye, carnalito, pues un gusto siempre estar con la gente de este, su canal favorito, el Barrio Deportivo, ya para que le diga a todo mundo, a todo mundo, que ya estamos completamente aquí trabajando para todos ustedes. Así que, mi Julius, no perdamos más el tiempo, por lo que se te paga, carnal, y se te paga muy bien, échate el comercial del que eres la voz oficial, porque no tenemos otra, así que ponte a trabajar. Eso sí, no hay otra. Bueno, recuerde suscribirse, suscribirse a este Barrio Deportivo. Si quiere inscribirse también, pechistas, que entre a este cotorreo con nosotros, con suñeros de confianza, suscríbase también, dele like, dele like, así la manita, así como bonito, dele like, y por supuesto, y lo más importante, click a la campanita, porque si usted le da click a la campanita, ahí arranca el fiestononón, ahí arranca la felicidad, y suñeros, como en 911, se aparecen de volada. Oye, fíjate que nos ha ido muy bien en los chats, rapidísimo. Ah, yo pensé que iba a decir, no, yo ya no lo veo reflejado. Siddhartha Tovar, Isabri, Gerardo Barragán, Alma Rodríguez, Marcela Castillo, Mej, también Verónica Ramírez, Marco Núñez, Marisela Dolores Sánchez, Maricarmen, en fin, la verdad es que muchas, muchas gracias ahí por sus comentarios, recuerda escribirnos ahí sus sugerencias, sus peticiones, y sobre todo, va ganando ya en este tema, los en vivo, eh, Tovar, vete alistando, mi querido Alex, porque ya muy pronto vamos a hacerlos en vivo, eh. Ah, ya, ya nos están pidiendo, carnal, ya nos están pidiendo, no, ya todo para hacerte bien pinche galán, ahora que tengamos. No, no te saques nada, eso de la punta, no, saques nada, no, así déjalo, así déjalo, hasta la cerilla me estoy sacando porque me dio comezón el audífono. Queremos, queremos dar información, no, lástima. Oye, de verdad, yo, yo estoy muy feliz, muy contento, porque, pues, como si alguien lo sabe, pues somos. Ah, ya se fue mi Tovar de toda la vida, en fin, Alex, a ver, púchale ahí, receteale, dale click, inscríbete, suscríbete. Bueno, pues vámonos con la, con la información en lo que recuperamos a este ñero, que quién sabe por dónde se metió, al estar en un bajo puente. Y bueno, vámonos rapidísimo, porque el Consejo Mundial de Boxeo, este organismo que preside el mexicano Mauricio Suleiman, rindió un homenaje bien chidoples, bien chipocles, muy chido. Bueno, entonces, pues así las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el Consejo Mundial de Boxeo abrió una nueva categoría que se va a llamar Bridge. ¿Y por qué lo hace? Porque lo hizo en honor a este chavito que se llama Bridger Walker, que tiene seis años, que es un carnalito que se la rifó con todo. Insisto, allá en Wyoming, en los Estados Unidos. ¿Qué hizo este chamaco? Bueno, pues salvó a su hermanita, salvó a su hermanita del ataque de un perro, de un vecino, ¿no? Ahí el perro se le fue encima a la morrita, ya la estaba acá maltratando. Cuando se dio cuenta, su hermanito dijo, no, yo la tengo que rescatar. Y sin pensarlo, que se avienta sobre el can, el can lo mordió, lo dejó bien raspado, tuvo que llegar hasta el hospital. Pero, pues logró salvar a su hermanita. Y entonces, pues cuando le preguntaron, oye, pues ¿qué? Dijo, no, tengo tanto amor por mi hermanita que prefiero morir yo a lo que le estaban haciendo a mi carnalita. Así es que tomé la decisión, me aventé. Y bueno, la verdad es que este chavito, digo, con seis años de edad, la verdad es que es bien valiente. Su máximo ídolo, pues era el Capitán América, ¿no? Y el Capitán América, pues decidió mandarle ahí su mensaje, el carnal Chris Evans, le mandó acá sus felicitaciones, le mandó obsequios del Capitán América. También como le gusta mucho esto de la geología, de todas partes del mundo, le empezaron a mandar piedras de río, piedras, bueno, hasta piedras de riñones le mandaron. A este chavito que las falta todas. No, pues es que le mandaron de todos lados, ¿no? Bueno, y lo más importante, y lo más importante es que el Consejo Mundial de Boxeo abrió esta categoría Bridge, ¿qué les explico? El boxeo se maneja en distintas categorías para que no haya disparidad en los pesos. Es decir, no poner a uno que pesa 60 contra uno que pesa 85, porque habría mucha ventaja, ¿no? Y está el paja, el mosca, ¿no? Todos, todos ahí, todas las... O sea, no puede pelear un grandote con un chiquito. No, sí puede, pero no en peso. Siempre y cuando tengan el peso requerido. El mismo peso, para que no haya ventaja. Bueno, y resulta ser que la categoría de los pesados, que iba de los 90 hasta los 123 kilos. O lo que diera, o lo que diera. No, no, había, estaba abierto siempre y cuando pesaras arriba de los 90, ¿no? O sea, hay otras que decimos, no, pues ya 18 y arriba de los 56 ya es cancha reglamentaria. Pero en el caso de los pesados era de los 90 hacia arriba. Entonces podías enfrentar uno de 90 con uno de 120, pues ahí había disparidad, ¿no? Antes de los pesos completos, pues estaban los crucero y luego ya se iban a los, a los pesos completos. Bueno, ¿qué decidió el CMB? Pues abrir una categoría intermedia, mira. O sea, ahí qué madrina le iban a dar al chaparrito, por más marcado. Ah, pero es que los chaparritos somos bien valientes y sí, nos los sacamos, ¿eh? Digo, es más, ¿sabes qué? Entre más grandotes, más chidos caen, ¿no? Así como dicen en el barrio. Y ¿sabes qué? Lo divertido, y no lo divertido, lo bueno de este chavito que utilizaron su parte de su apellido, el bridge. Bridge. Para denominarlo como el puente, ¿no? Que va a separar estas nuevas divisiones o esta nueva división de lo que es el peso completo, donde hay ahí unos boxeadores impresionantes. Digo, recientemente lo vimos, no sé, Mike Tyson, Evander, Holyfield, el propio Mohamed Ali. Andy Ruiz. El Andy Ruiz que estaba sobrado en Tamar. Ahí está la última vez que enfrentó al señor Joshua. Sí se pasó de listo, porque pues no se puso entrenado, se fue de fiesta, se compró unas navesotas y subió de peso. Ya, más adelante platicaremos de otro gordito y les voy a hacer después un comercial donde vayan a bajar de peso, carnal. Es un negocio familiar. Pero bueno, eso es lo de menos. Y lo del chavito, híjole, yo sí está como para hacerle un reconocimiento. Aparte, me gusta que el deporte, que tipos como el Capitán América, que además es bien galán, la anda reventando ahí con la chamacada. Entonces, qué buena onda que este tipo de situaciones ante la desgracia, lo que vivió su hermanita, de verdad que es lamentable. Si usted tiene a su perro, pues cuídelo, mírenlo. Ahí está el Capitán América. El de a de veras es el de la máscara. El otro es un aprovechado, es un dividor, el señor Evans. No, no, digo, por lo menos sujeta, pero el chavito es el único Capitán América. Y mira que le ganó a Superman, a Batman, a Calimán. Hasta el santo. Y mira que esos, Calimán, Chanuk y el santo, la rifan aparte, carnal. Pero este chamaco tiene un 10. Es más, si yo fuera maestro de su escuela, carnal, ya lo dejaba pasar, órale. Así como en el tenis. Hasta la universidad. Sí, órale, órale, vámonos de filo. Es más, recio para que se la pase chido. Qué noble gesto y qué importante. Felicidades a don Mauricio Sulaimán. Que esos cinturones, Julius, hay que decir, los cinturones verdes que usted ve en cada entrega, en cada combate oficial por un título mundial, son sumamente valiosos y significativos para los boxeadores. Imagínese a la edad de este chavito, lo que significa tener un reconocimiento tan importante de un organismo brutal como es el CMB, el más serio, ¿eh? El más serio, sí. Podrá tener por ahí sus cositas, pero es el más serio por encima del que usted me diga. Así que una felicitación a este chamaco. Es más, a ver si algún día hacemos una labor intachable y ahí con la gente de la producción le buscamos, ¿no? Para hacerle una entrevistita ahí, si quieres, hasta te ando doblando, mi Julius, sin ningún problema para que podamos tener el diálogo abierto, ¿no? Ah, pues fíjate, esta categoría Bridge va a ir de los 90 a los 101 kilogramos y el único día que te disfrazaste del Capitán América se abarcaba desde Alaska hasta la Patagonia. Es que a las cagumas sí vamos seguido, no te hagas, pero bueno. Bueno, eso sí. Y a las carnitas. Ahora resulta que yo soy el único aquí, pero bueno, ahí está. Felicidades este chavito. Felicidades a Mauricio Sulemán. La neta se sacó un 10, don Mauricio Sulemán. Por estos detalles fue elegido al Premio Nacional del Deporte 2020 por ser altruista y por la promoción y todo. Bien, bien ganado por el Mauricio, ¿eh? La neta es que es buen tipo. Y este chamaquito, Bridget Walker, le mandamos el... A ver, ¿dónde estoy? El likey. ¿Cómo que no me estás? Estás en Barrio Deportivo. Aquí estoy. Bueno, le mandamos el likey hasta Wyoming, en los Estados Unidos. A Wyoming. Bien, pero nosotros no te pudimos mandar piedritas, carnal, porque no tenemos más que las... No, tú no tenemos, afortunadamente. Pues bueno, pues ahí está. Categoría Bridge. Ahí el carrocarril Hidalgo, carnal. Ahí las piedras del tren son chidas. Ahí yo le ponía mis monedas de apeso para que pasara el tren y las dejara así todas planitas. Pero bueno, saludos, saludos a este chavito, de verdad. Es más, es mi ídolo, ya. Ya es mi ídolo. Sí, ya, ya lo... Y declaramos también Ñero. Ya es también Ñero, Cristiano. En Barrio Deportivo, el Ñero Walker. Vamos a ir haciendo nuestro salón de la fama de los Ñeros, pero él va a ser presidente honorario. Es correcto. Y es el que está hasta arriba. Ya. El Ñero de la semana. Ahí está. Con calificaciones. El Ñero de la semana. Si usted quiere ser Ñero de la semana o ser parte de este changarrito, suscríbase, póngase listo. Es correcto. Y vaya mandándonos sus cosas que le gustan, que no le gusta, para que todo nos la pasemos increíble, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Vamos con el siguiente tema, porque ahora sí le vamos a entrar. Trajiste ropa para lavar, carnal, porque era así el chisme. Toda la del mundo. Es de lavadero, es de vecindad. Y a mano, para tardarnos más. Son cosas, son temas muy delicados, Julius, ¿no? La situación que se está viviendo. Digo, ya los despacharon. A uno ya me lo corrieron definitivamente de chivas, que es el caso de Dieter Villalpando, que bueno, ya aparece hasta en las revistas. No sé, esas no son del corazón, ¿verdad? Estas son revistas ya más del chisme, ¿no? Pero bueno. De chisme, sí. Ahí aparece la situación de Dieter Villalpando. Lamentable. Una situación muy difícil. Creo que prácticamente, Julius, salvo tu mejor opinión, y por supuesto lo de la gente, pues están terminando con su carrera. No sé si vaya a tener una segunda oportunidad, porque el aspecto primero es delicado, es legal, y puede terminar, como tú ya decías, pues en el fresco bote, ¿no? Ojalá se aclare la situación. Así, así debe estar preocupado, haciendo esa cara de, putz, ¿en qué me metí? ¿En qué problema me fui a meter? Es una situación triste y lamentable. Lo que se vivió en el Guadalajara, y bueno, ahí está Dieter Villalpando, pues, dando la mala nota, ¿no? Yo creo que lo hemos platicado aquí. Las mujeres son intocables, las amamos, son bienvenidas, en este canal las respetamos. Entonces, vaya a nuestro respeto, y ojalá las cosas se alineen para todos, ¿no? Y si algún momento tiene que pagar, ni prex, que pague, que se vaya al fresco bote, y cualquier situación, pues bueno, ahí está. La denuncia es un tema delicado, por cuestiones que ya lo sabemos de todos, de derechos humanos, pues no se da a conocer ni el nombre, ni la situación de la señorita en este tema, pero bueno, vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades. Por lo pronto, pues también, a mí se me hace increíble, digo, y lo entiendo por ser profesionales, el buen Lachofis. Primero no le gusta que le digan Lachofis, ¿no? Es Javier Eduardo López. Pues es que sí, ¿a quién le duda? Pues a mí hasta pena me da decirle Lachofis, pero bueno, así me da penita, pero bueno, pues lo pusieron, ¿no? Pero mira, nosotros no le damos la culpa, porque todo el mundo lo conoce más por Lachofis que por Javier Eduardo López, carnal, entonces yo no tengo la culpa como aquí, el Julius, todo el mundo te conoce por el Julius, y te puedo decirle que muchos dicen, ¿qué está, güey? ¿Cómo se apellida, no? O sea, así somos. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Cuál será su full name, no? Acá para que lo digan, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y sabes que, pese a todo, pese a todo por increíble que parezca, este que en determinado casi se la arrancan, los seguidores de Chivas, denominaron o bautizaron como el Messi mexicano. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ah, bueno, ve nada más. No, ahí está, amigo. Que tiene cualidades, que es un buen futbolista, por algo llegó a la primera división, pero que también le ha entrado duro a la fiesta y a la torta ahogada allá en territorio Tapatío, eso también no lo puede negar. No sé si le hacen body pain, carnal, o le dan la camisa XL para que se le note un poquito más flojita. Pero ¿sabes qué es lo curioso, mi Julius? Que ya tiene hasta ofertas de tres equipos, güey, así, así, de ese tamaño las cosas con la Chofis. Pues mira, a final de cuentas, la carrera de estos jugadores no se la acabó nadie, más que ellos mismos, por andar de fiesteros, en media pandemia, porque a lo mejor también se necesita ser medio irresponsable, bueno, no en medio irresponsable, irresponsable y medio para hacer fiestas en niebla. No, mi Julius, 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 también, seamos bien honestos, ¿no? Fiestas siempre ha habido, en todas las épocas. Por eso, pero ¿para qué las subes a tus redes sociales? Esa es la bronca, es que estos chamacos no han entendido o no les han dado por ahí un curso mediante de cómo tienen que manejar las redes sociales y solitos se embarcan, Pati, solitos, ¿no? Digo, si ya te fuiste con los cuates y si ya estás echando el trago, no seas tarado y no vas a las redes, ¿no? Digo, es que no entiendo a veces las ganas de querer estar ahí mostrando. Pues mira que a muchos les gusta ese del tamarindo, ¿no? Yo sí le saco, la verdad es que yo prefiero otras bebidas. No, yo el vodka con el congelador prefiero otras bebidas, ¿no? O el vodka normalito, así naturalito, ¿no? Pero bueno, en fin, y esto de la Chofis, insisto, su apodo es tan malo como su cuerpo, carnal, porque sí le pegó a la torta ahogada y le pegó a la birria y le ha pegado al pozole y la verdad es que, pues mira, eso de que haya ofertas, tengo mis dudas, no vaya a ser una onda con el motor. Ya se arrimaron al fogón, ahí te va, y son tres equipos. A ver. Uno está medio escabroso y truculento, porque imagínate, es risueño el chamaco y le haces cosquillas y lo llevas a Mazatlán. ¡Uh! Bueno, se va a hacer con pinches de nuestros amigos de la banda El Recodo, ya ves que patrocinan al equipo de Mazatlán. Ahí te va el otro, que ahí sí creo que le convendría un poquito, porque esos sí saben hacer Disney y le pueden dar unos sopapos que se los tiene bien merecidos, que es la gente de Grupo Pachuca, para que llegue a León. Esa es otra de las posibilidades. ¡Ah, León! Pues fíjate que El León, sabemos que ha ayudado, ayudó en su momento al Bulli Peña, que también le pegaba al fresco, al frasco, ¿no? Ese puede ser. Ahí quedó el Bulli. Sí, eso puede ser. Y la otra situación estaría en la frontera, allá con la gente de los solos de Tijuana, pero, híjoles, a de Mazatlán, pues sí, me voy de su representante a Mazatlán. No, pues imagínate, le va a pegar a las pulmonías, pero con singular alegría, ¿no? No, a las pulmonías. Mira, ojalá entiendas, que creo que no, no les ha caído el 20, porque, pues el Chivas ha sido el equipo más indisciplinado en este sentido de todo el fútbol. entonces, yo creo que, pues tendría que entender, tendría que aprender, que, pues eso de andar de fiestero para todo hay tiempo, y ahorita en medio de pandemia, pues no se tiene que hacer. Pues bueno, pues así las cosas con la Chófis, que tiene un apellido feo, Bueno, la Chófis, a la edad que tiene la Chófis, tú y yo éramos 28 de pantalón, carnal, y este creo que es 33. Sí, no. O sea, ¿qué le pasa? Está bien chamato, bien inflado, de todos lados. Es lo que te digo, ¿no? Pues a veces se exageran, y mira, lo platicábamos hace no mucho tiempo, tipos profesionales, en todo momento, como Cristiano Ronaldo, fíjate, dicen que, si eres cuate de Cristiano Ronaldo, digo, para empezar debe ser, imagínate güey, que digas, mi brother es el ser, de siete, pues está en otro pinche nivel, ¿no? Pero dicen que lo gacho, es cuando te invita a comer güey, porque no creas que haya calas bacanas, que tú organizas, ni llenas de chugas, ni orgánicas, o menos tacos de suadero, ya para, no, no, saca las tres lechugas, si son lo que te tienes que botanear, ¿eh? Porque él paga a su nutriólogo, él tiene a su personal training. Ah, bueno, sí. Bueno, Russell Wilson, este mariscal de campo, de los halcones, mayores de Seattle, se gasta un millón de dólares anual, para cuidarse, nada más, él en su aspecto físico y profesional, y sabes que dice además, Russell Wilson, que solamente descansa, el día de acción de gracias, y el día de navidad, y eso, si no tiene que irle a pegar al gym, ese sí le pega duro, y le jala macizo, no como la Chofis, su pechuga, su pechuga de pago, pues es que para todo hay tiempo, cariño, mira, nada más mi Chofis, ahí en una horchatota, no manches, ahí están viendo nada más que, era la, era la boya de, era la boya, ahí en el jacuzzi, no pasen esta boya, porque se puede ahogar, ahí ya están los tiburones, pues bueno, pues mira, mucha suerte, la Chofis, a mí es un jugador, que en lo particular, nunca me ha gustado, talento, pues me parece que, nada más, eh, esta es la bebida, de los dioses, de los dioses, la bebida de la chamaca, que nos paguen el comercial, no digo, pues oye, aquí en Barrio Deportivo, que piensan, mira que como, que como estamos, es para lo único, que nos alcanza ahorita, esperemos, esperemos que con su ayuda, con su ayuda, y sus suscripciones, a este canal, nos ayude a pasar, del Tonaya, bueno, en fin, inscríbanse, inscríbanse, bueno, en fin, nada más, eh, para que veas, que no nada más, los del barrio, toman Tonaya, eh, para que veas, el señor, don Felipe, saludos a don Felipe, en fin, oye, y mira, y ya que estamos, con personajes, que pertenecen, a la política, de este país, hay un, vamos a aclarar un punto, porque luego, nos regañan, de que porque, como somos deportivos, no podemos hablar, de política, pero espérenme, también, dentro de la política, hay deporte, y muchas veces, los políticos, utilizan a los deportistas, para querer salir, en todas las fotos, y subir sus bonos, entonces, no nos vayan, echar la culpa del tema, a tocar a continuación, nada más, ahí fue este apunte, alcalde, carnalito, así que, sí, pues, nosotros, bueno, en la Cámara de Diputados, hay Comisión de Cultura, Física y Deporte, y el máximo organismo, del deporte, en este país, se llama, la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, CONADE, ¿no? ¿También existe? ¿La CONADE? ¿La que? La que, sí, claro, bueno, sí, no manches, sí, bueno, de que existe, existe, tiene dos años, y a qué se dedica este organismo, usa repartir el dinero para los deportistas de alto rendimiento, coordina las delegaciones que van a Juegos Olímpicos, a Centroamericanos, a Panamericanos, bueno, su principal objetivo es el, el billullo, ¿no? Administrar el billullo, pero resulta, resulta, que, pues, se han administrado el billullo, pero para ellos mismos, ¿no? Porque, la, 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 el organismo, que se llama México Elige, hizo una encuesta, una encuesta abierta, ¿no? De, cuál era el político más corrupto, en la actual administración, y quién crees que se llevó el primer lugar, como en antaño. A ver, espérame, déjame, déjame hacer una memoria, así, hacer memoria, y déjame buscarle, a ver, vamos a darle pistas a la gente. Primero, intentó ser basquetbolista. Ajá. Bota, bota, y no es pelota. Ajá, la cambiaron, le cambiaron la jugada, y después, fue corredora, pero no por ser corredora, tiene que ser de esos que, las ratas de dos patas, ¿verdad? No, bueno, sí fue de dos patas, pero, fue de dos patas. Una velocista impresionante, no, al final les dije, que es Ana Guevara, carnal, que mala, paralizaba a este país, cada que corría, bueno, pues Ana Guevara, mira, para los que gusten, hermanos, hermanas, ahí está, doña Guevara, ¿no? Mira, así como mostró, así como muestra el conejo, para correr, mostró el conejo, para ser la más corrupta, según México elige, que presentó los datos, de esta encuesta, y le ganó, con un 73%, a Manuel Bartlett, Ana Guevara, le ganó la carrera, Ana Guevara, o sea, no es lo mismo, Anita, siéntate en la maca, que siéntate en la maca, Anita, ¿no? O sea, ¿de qué se trata, ¿no? O sea, mi Anita, ídola, paralizaba a este país, muchos chavitos, querían correr por Ana Guevara, muchos, bueno, era impresionante, ver a Ana Guevara, insisto, este país se detenía, se detenía, por ver a Ana Guevara, y ahora, el país se detiene, pero por lo que se chinga, o lo que se está chingando, ¿de qué se trata? Yo nada más, voy a defender en algo, al señor Bartlett, que no tengo por qué defenderlo, pero qué carrera tan dispareja, güey, una velocista contra un dinosaurio, no manches, güey, sí, está manchado, y luego, bueno, pero acuérdate que está, mira, yo volé, yo volé, mira, ustedes me la paramán, ustedes me la paramán, pinchul, si yo se la metro, gol de Mayer, con el, no, yo ahí sí, no me me he hecho, no, no, no es de mi peso, carnal, no es de mi peso, no, tampoco, por esa categoría, no, qué decepción, de una de mis ídolos, de mis ídolas deportivas, o deportivas, mira, yo la conocí atrás tiempo, cuando trabajé en una marca deportiva, ahí la conocí, la marca que la patrocinaba, y de verdad que daba gusto escuchar a Ana Guevara, cuando decía, yo voy a ponerle el resto, y siempre voy a alzar la voz, porque se cuidan los deportistas, hoy simple y sencillamente, Anita, la neta, decepción total, dentro del rubro, y todavía le quiere pegar, ¿no?, a una candidatura, pero, bueno, le quiere pegar, ahí fue una vez que le dieron unos caques, unos cates, creo que no quiso pagar, este, allá en la marquesa, no, no es cierto, tuvo un enfrentamiento, una situación allá por esta zona de la marquesa, se quería echar a correr con sus, con no pagando las quesadillas, carnal, pero bueno, ahí están a llevar, decepcionante, pésima labor, al frente, de lo que ha sido la CONAD, así ya fuera de Coto, qué pena, que no, qué no pudo hacer, lo que muchas veces, estuvo pregonando, recordarás aquellos pleitos, que tuvo, en su momento, con la famosa tripartita, ¿no?, con ADECODEME, con Vitorio Mexicano, la situación que vivió, con la gente de la Federación Mexicana de Atletismo, con Antonio Lozano, o si no, pero la verdad, decepcionante, Ana Guevara, simple y sencillamente, cayó en ese sitio común, desde donde ahora, nosotros, reiteramos, nosotros no somos, la señalan, como, la más corrupta, dentro de la 4T, conste que ahí están los papeles, que no somos nosotros, para que nos digan, ¿para qué se meten en cosas de política, si ustedes nada más saben de deportes? México elige, y con el 73%, es altísimo, ¿eh?, ya lo hubiera querido Donald Trump, este 73%, ¿no?, oye, o sea, por lo menos, oye, Federica Peluche, ¿cuál es Ana Guevara, güey?, a ver, la de la derecha, creo, no, no, la del Paliacat, ah, no, ya no sé, sabes que ya no sé, pero bueno, ahí, ahí está el tacho, vamos a ponerle, una espantosa, X, a doña Ana Guevara, por esta, pues, nula, acéfala, labor, en la silla de la Conare, ya le corrieron a su brazo derecho, que es Israel Benítez, te acordarás, ¿no?, ya lo suspendieron, el director de Alta Calafia, la neta, la neta, es que preocupa, y te voy a decir por qué preocupa, además de este 73%, preocupa porque el próximo año, son Juegos Olímpicos, Ana, son Juegos Olímpicos, y el horno no está para bollos, y México, ella prometió una actuación histórica, con 150, por favor, pónganse las pines, mira, así está la jugada, es correcto, no seas inocente, eso de que, Ana Guevara esté pensando en los Juegos Olímpicos, carnal, yo creo, que no le pasa, mira, ni por aquí, está metida, con lo que va a pasar en una lucha, por la candidatura, en donde parece que también, le van a dar vajilla, no, ya le dieron vajilla, no, ya, ya le dieron vajilla, y la pregunta es, ¿dónde está?, porque ahora que, quitaron el Fodepar, el fideicomiso este, para el deporte de alto rendimiento, se dio la conferencia de prensa, y no apareció, no apareció, la directora general de la CONADE, la máxima responsable del deporte, en este país, a nivel amateur, ¿dónde está?, que ya lo del nivel amateur, también, algún día, se lo comentamos a la gente, ¿no?, porque, pues ganan bien los deportistas, entendemos, bueno, pero es por patrocinio, y qué bueno, y qué bueno que así sea, porque se la pasan entrenando, sacrifican infancia, juventud, a la familia, viajes y todo, pero lo malo, es cuando te topas, con estos personajes, antes de pantalón cortito, hoy ya de pantalón largo, haciendo sus finanzas, o de vestido corto, porque tenemos varios casos, ¿no?, algún día deshojaremos, la margarita penosa, del deporte mexicano, pero ahí está el tenis, ahí está el básquetbol, ahí está la situación, que se vive, hoy en la CONADE, entonces, ¿sabes qué, mi Julius?, ahora sí me hiciste enojar, ya lo de Ana Guevara, no, pero mira, un fracaso, al frente de la CONADE, ya, pero mira, ya para que se te quite el coraje, vamos a seguir mandando mensajes, de la gente que amablemente, nos estáis ahí en el chat, a Chismes en la web, saludos, saludos a Chismes en la web, a Virginia Roque, a Pili Márquez, a Norma de la Rosa, a Josefina Tantamaría, Elba Carrión, Ileana de Jesús, María Leticia Ibarra, Elizabeth Pérez, muchísimas gracias, muchísimas gracias, síganos escribiendo, síganos dando sus comentarios, y, pues, ya, estamos muy cerca, de hacer el en vivo, ya muy cerca, de hacer el en vivo, porque nos los están pidiendo mucho, vamos a definir, fechas y horarios, nos los están pidiendo, carnali, aquí, aquí lo que se promete, se cumple, aquí lo que ripa es la banda, así que, si usted quiere que hagamos, si usted quiere que hagamos, en vivo, en vivo, nos vamos a ir, manifiestense, manifiestense, correcto, como Jaime González decía a sus amigos, manifiestense, bueno, en fin, saludos, Ana Guevara, saludos Chofis, el único que rifó, es Bridger Walker, el miedo de la semana, este chavito de seis años, es más, a ser nuestro, miembro y presidente honorario, así, si el CMB, le da reconocimientos, aquí también, en barrio, va a tener el suyo, este verdadero héroe, que Capitán América, ni que Chris Evans, ni que nada, ese chamaco, es el verdadero Capitán América, y será seguramente, por el resto de su vida, el ídolo de su hermana, en una situación, tan, tan importante, y tan especial, que vivieron, a tan corta edad, pero bueno, ahí está canal, échate de Twitter, porque ya nos vamos, y que te quede de ejemplo, si vas a echar el perro, con bozal, eh, para que no, 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 a mí se me echen su perro, no pasa nada, pero con bozal, pero bueno, en fin, oigan, este, mi Twitter, mi Twitter, es, arroba, jromero hb, arroba, jromero hb, ahí nos escribimos, ahí es nuestro, otro canal, de comunicación, y el tuyo, Alex, el mío, es muy sencillo, todo en bajas, mi Julius, arroba, Alex Tobar MX, ahí me encuentran, así que ustedes, pásenle al pizarrón, que nosotros les contestamos con mucho gusto, suscribas en este canal, Subarrio Deportivo, y próximamente, alístese, avísele a todo mundo, que estos pelafustanes, van a aparecer estos, muchachos, no, ya ni tan muchachos, estos chaburrucos, con sus ñeradas, van a estar completa, y absolutamente, en víbora, así que usted dice, en víbora, como cuándo, y en dónde, estamos a su servicio, recuerde suscribirse, a este Subarrio Deportivo, recuerde darle like, ahí está, como el carnalito este, que está, en el RCP de like, y lo más importante, clic, a la campanita, porque si usted le da clic, a la campanita, ahí arranca la fiesta, ahí arranca la felicidad, y como en 911, sus ñeros aparecen de volada, a mí sí, ya me estás dando, ñañadas, cada vez que te viendas, el anuncio, de la campanita, luego, vamos a hacer un análisis, ahí, vamos a sacar un diccionario, de qué son ñañadas, no, es correo, cuando hay tantas cosas, y tantas cosas, bueno, como siempre, muchas gracias, al buen Omar, ahí en el Switcher, rifándosela, también, ya es, también ya es ñero de la semana, porque se ha rifado, con unas buenas imágenes, así es que le damos las gracias, Alex, vámonos, vámonos papi, y saludos también, nos mandó un mensajito, la Carvajal, a ver si tienes suerte, carnal, y te apadeces un día aquí, por el barrio, le damos saludos, lo queremos mucho, queremos mucho a la Gigi, con salsa hermana, con salsa, dice quien sabe cómo, pero bueno, en fin, ahí nos vemos, que se la pase muy bien, adiós. chau, 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 Gracias por ver el video.